Hola gente, bienvenidos a este nuevo Despacho de Clare, que en esta ocasión puede hacer una reseña del cómic Lista Mortal, de estos cómics que ya sabéis que sacaron Panini Comics por aquel entonces, este salió en el año 2018, por desgracia pues luego no han seguido sacando más, porque yo creo que tiene bastantes seguidores dentro de la comunidad de Yisman, pero igual no ha tenido el nivel de ventas deseado, y bueno, pues a mí este cómic me ha gustado un poco más que el otro que he leído de esta colección, que es el de Hammerhead, porque tiene un buen equilibrio entre el bon literario y el bon cinematográfico, dentro de que no voy a decir que me entusiasme, que me parezca una obra maestra, porque tira mucho hacia el bon literario, el personaje de Yisman yo no lo reconozco, digamos, por así decirlo, porque no es el bon de la película, es un bon más seco, más serio, más bruto, todas las escenas de la acción en general son más bestias, digamos, en la escena también le están a punto de torturar, que es algo muy típico más de las novelas que de las películas, etcétera, etcétera, pero es verdad que tiene también, ya digo, un buen equilibrio con lo que viene siendo el bon cinematográfico, porque también hay unos cuantos gadgets, buena dosis de acción, tiene una chica a la que se enfrenta, que también tiene buenos giros argumentales, buenos enfrentamientos con esa chica, y la historia en general pues a mí me ha gustado bastante, ¿no? Es un tema así tecnológico, muy apropiado para Yisman, ¿no? En la que a base de hackeos, pues los villanos lo que pretenden es hacer un poco como en alta tensión, que se enfrente los servicios secretos aliados, en este caso que se enfrente el MI6 contra la CIA, me parece súper interesante esa trama, ya me había gustado mucho en la película de Timothy Dalton, y aquí pues me parece también muy bien hecho, ¿no? Porque intentan incluso culpar a James Bond de un crimen, manipulando la información, muy bien, o sea, muy bien para ser un James Bond ambiental de la actualidad, encaja bastante bien, aunque no sea temas de guerra fría, pues funciona muy bien, el plan también tiene que ver con atacar a la OTAN, que está también, pues es algo muy de ahora, ¿no? Entonces le he visto muy bien a nivel argumental, tiene buenas sorpresas, buen nivel de acción, y ya digo, lo único que realmente me falla, porque el dibujo también me encanta, el dibujo está sensacional, lo único que realmente me falla es el propio personaje de Yisman, porque ya digo, no le asocio a ninguno de los actores que han interpretado el personaje, bueno, igual el que más me puede parecer es a Daniel Craig, porque claro, Daniel Craig es el que más aproxima yo pienso al vol literario con esa dureza que tiene, pero incluso este personaje tiene menos sentido de humor que el Bond de Daniel Craig, entonces ya digo que no me convence lo que es el protagonista en sí, el resto muy bien, y yo por tanto en general pues le recomiendo, ¿no? Es un cómic que recomiendo, el de Harry, ya digo, también está muy bien, tiene también muchísima acción y demás, incluso demasiado fantástico a nivel de acción, pero también me falla lo mismo, ¿no? Que el personaje de Yisman, pues no, es otro estilo, bastante dureza, bastante crueldad en ciertas situaciones, y entonces aquí lo he visto un poquito mejor, me ha gustado un poquito más que ese de Hammerhead, y en general son cómics que yo recomiendo, tanto si te gusta el Bond cinematográfico como si te gusta el vol literario, porque a todas las personas que conozco que lo han leído les ha gustado, ¿no? Más que yo personalmente, pues igual busco otro estilo más elegante, más ibarita, con unas escenas más espectaculares todavía, pero no ha estado mal, no ha estado mal, sobre todo porque me ha mostrado mucho esa trama de, que lo llaman de igual forma que en Alta Atención es Miel espionan, muerta a los espías, ¿no? Ese intento de liquidar a los espías, de enfrentar a la célula con, a la célula con el MI6, la lista mortal hace referencia a eso, ¿no? Una lista de agentes secretos que van a ir liquidando, y James Bond por supuesto está en la lista, pues un poquito de lo mismo que se había visto en Alta Atención, ¿no? Bueno, pues con esto termino esta nueva reseña, espero que os haya gustado, y nos seguimos viendo en Archivo 037.